Música 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 A bordo de vehículos vinagos TN-11 El personal de paracaidistas Realiza operaciones en ambientes humanos Con mayor seguridad Gracias a la competición que proporciona el vinagre Con que cuenta Que tiene que progresar en el cumplimiento de sus misiones Estos automotores Están todos cien metros de horas Caliguen puntos 50 pulgadas Y pueden transportar a 10 segundos De pasajes fluidos y alegres Notas que describen su actuación Y que caracteriza por muchas generaciones a esta arma Escuchemos La marcha de la infantería Música Varias selváticas Caracterizadas por realizarse en zonas extensas Con gran densidad de vegetación Temperaturas extremas Fuertes precipitaciones Sobre nosotros cruzada de escuadrilla Mamur Aviones de transporte de la zona De la fuerza aérea americana Y guardia nacional Escortados por aviones T6C Texan Vehículos combi Adicionados con individuos de drones Nuestro equipo Es empleado para las operaciones De las fuerzas sociales Para contribuir a la defensa de la nación Tru boom Lones Longo